Un nuevo momento de tensión se vivió hoy en rojo. Esta vez, el embrollo tuvo como protagonistas a una eventual nueva pareja amorosa del programa, Ernesto Bravo y Camila Vázquez, y a la persona que terminó exponiendo el supuesto romance en pantalla, Pía María Silva, expareja del primero. En el clan pasan muchas cosas. Yo no tenía idea hasta que llegamos al salón. Y me contaron que Camila y Ernesto, hay algo aquí que me gustaría preguntarles a ellos, comentó la participante de la primera temporada del programa. Si bien yo no tengo nada que ver acá, porque yo soy del pasado, lamentablemente estoy en el presente, comentó Silva, ante la evidente incomodidad de la pareja, a quienes les aseguraron que existían imágenes del romance en un mal capitalino. Me sorprende que hablen cosas que ni siquiera uno sabe qué hace, se defendió Ernesto ante el asedio de sus compañeros. Luego, Pía María continuó en la inquietud con insistencia, Camila no estaba pololeando, le preguntó directamente. Pía María, no estoy pololeando, y mi último pololo fue Gabriel con quien bailé aquí varias veces. ¿Qué más quieres saber? ¿Quieres pantalla? ¿Qué quieres saber? Le respondió con seriedad Vázquez. La secuencia no pasó desapercibida en el estudio, y decantó en una inmediata reacción en cadena de sus compañeros, UUUH, dijeron a Coro. Rápidamente Silva acusó el ataque, y de inmediato respondió, Ernesto es pasado, él sabe lo que puede o no puede hacer, apuntó. Sin embargo, más tarde, Álvaro Escobar, animador del show, le consultó, pero parecen celos. Pía María, no pasa nada, estoy súper enfocada en hacer mi carrera y seguir aquí demostrando arte, acompañando a la gente de la competencia, dijo, ante las risas de sus colegas a causa del incómodo momento. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta?